Necesitamos medios que no griten, medios que te escuchen sin prejuicios, medios que estén financiados sólo por los oyentes. No esperes a otro momento. Hazte mecenas y únete ya a la resistencia cafetera. radiocable.com barra mecenas. Buenos días cafetera. Si me he hecho mecenas después de escucharos durante muchos años es porque ahora más que nunca me dais esperanza. Sois un cobijo. Escucho otros medios, leo otros medios y la verdad es que lo que vosotros me ofrecéis es familia y ahora mismo lo necesitamos muchísimo. Un abrazo y muchas gracias Fernando y a todos los cafeteros. Son las ocho y media de la mañana. Las siete y media en la Casa Museo de José Saramago. En Tías, Lanzarote. Buenos días mundo. ¿Quieres un café? La cafetera. En el programa La cafetera de Radio Cable. La ha entrevistado Fernando Berni en La cafetera. Durante 20 minutos en Radio Cable y dice todo lo que van a hacer. La mañana en La cafetera de Radio Cable. Radio Cable que ha conseguido una auténtica primicia. Ha entrevistado esta mañana y ha conseguido situar esa entrevista y lo que le ha dicho en los titulares de todos los... Dirige Fernando Berlín. Mira, yo parafraseando a Radio Cable, ¿eh? No estás sola. Me odian, me persiguen y me proscriben. Por eso. Porque nunca fui de ellos. Ni lo voy a hacer. Hagan lo que hagan. Me quieran matar, meter presa. Nunca voy a ser de ellos. Yo soy del pueblo. Y de ahí no me muevo. Hoy conocemos que está imputado por secuestro el número 2 del PSOE en Andalucía. Que esto casi que deja en broma al segundo de Santa Cruz de Tenerife, que ha sido detenido en una pelea. El de Izquierda Unidas en Rivas, uno de los concejales, no sé si es... Bueno, uno de los concejales porque hay una alcaldesa, está denunciado por acoso laboral. Se abre juicio oral al alcalde de Galapagar y candidato por también delitos de acoso laboral. En fin, esto es lo que nos depara la izquierda en estos últimos días. Yo creo que no hay un solo delito tipificado en el Código Penal que no protagonice algún candidato de la izquierda en estas elecciones. Y ahora os voy a contar un secreto a todas vosotras y vosotros. ¿Sabéis que el Partido Popular llamó a Podemos? Llamó a Podemos para ofrecer un pacto. No mencionéis a Tomás Díaz Ayuso y hablaremos de vuestros candidatos en los medios de comunicación. La respuesta de Podemos la podéis ver en el barrio de Salamanca en una lona enorme. Yo creo que afortunadamente la situación de gran preocupación en torno al precio de las materias primas energéticas ha ido cediendo. Por tanto, es un momento en el que podemos aplicar lo que hemos aprendido en estos meses de escudo social tan importante impulsado por el gobierno y ser mucho más selectivos. ¿Dónde se requiere mantener esas ayudas? ¿Dónde se pueden levantar? Y creo que esto, por tanto, es una respuesta equilibrada a esa petición de Bruselas. Sí que, en paralelo, también hay que prestar mucha atención a qué es lo que pueda estar ocurriendo en otros estados miembros de la Unión Europea donde se están anunciando paquetes de apoyo directo a la industria que podrían generar distorsiones. Y mirad, quería contaros una cosa personal. Para mí no está siendo una campaña fácil. Mi padre tuvo... ¡Ah, vale, venga, va! ¡Vamos para allá! Tuve un problema de corazón hace unos 20 días y aún hoy se está recuperando en el hospital. Y he estado combinando una de dos. O cuando terminaba un mítin me iba al hospital o cuando terminaba el hospital me iba a un mítin. Pero también me ha servido para saber siempre estar siempre orientada y saber tener presente siempre qué es lo importante. Lo importante es la salud, lo importante es la familia, lo importante es el tiempo y lo importante es el cuidado. Si te importa defender la educación pública, si consideras importante que hay que defender la sanidad pública, si crees importante defender el sistema público de pensiones y revalorizar las pensiones conforme al IPC, si crees importante revertir los recortes en el sistema nacional de dependencia y hacer de la economía de los cuidados una economía accesible y universal para aquellas personas que necesitan también de la atención a la dependencia, si consideras que es importante tener gobiernos feministas, gobiernos que defiendan el patrimonio de todos que es el estado del bienestar, si consideras que todo eso es importante, entonces tienes que votar el próximo 28 de mayo, defenderlo. Los oyentes de la cafetera sostienen este programa. Que no es una música más, que es una llamada a los oyentes para que ayuden a sostener este programa. Bueno, muy buenos días a todos, bienvenidos una mañana más a La Cafetera, este espacio donde tratamos de insuflar algo de optimismo en un clima tan enrarecido y a unas horas de las elecciones ya sabéis que con muchas turbulencias. Muchas turbulencias que no solamente están en las portadas de los periódicos, que están en el clima. En esta exhibición que nos está regalando el cambio climático, en una cadena de advertencias sobre lo que está por llegar en este mundo, como no tomemos decisiones inmediatas para frenar esta emergencia climática, ahora hemos pasado de vivir un verano en plena primavera a vivir lluvias torrenciales que se están manifestando en las últimas horas en una buena parte del país. No sé cómo lo estáis experimentando vosotros aquí en Madrid, ya sabéis que cuando llueve en Madrid, llueve en toda España, aquí en Madrid esta noche ha caído un tormentón que pensé que iba a estar el estudio inundado, que cada vez que caen estas tormentas tan grandes se inunda el estudio. De momento no ha pasado, pero el tormentón ha sido extraordinario. Sí se escuchaba cómo golpeaban unos goterones gigantes por los tejados. Pero fijaos, es que esto en Madrid, pero hoy donde sí se está escribiendo la actualidad relacionada con el tiempo es en Molina de Segura, en Murcia, donde es mi amigo Nico. Las imágenes que nos están llegando son, se han producido unas lluvias torrenciales que han inundado parte de las calles, han anegado algunas de ellas, han dejado a los coches buceando entre restos de cosas y gente tratando de atravesar las riadas desde madres con un carrito a los que se les lleva el agua, que también la gente debería tener un poquito de sentido común. Es una cosa inconcebible. Y hemos visto también coches tratando de cruzar y se ven las imágenes como son arrollados por estas riadas y por este paso de agua. Bueno, el caso es que sí, el cambio de tiempo se está haciendo manifiesto. Supongo que por eso estamos todos doloridos algo de los huesos. A unas horas solamente de que se produzca esa convocatoria electoral, ya por fin está aquí el 28 de mayo las elecciones autonómicas y municipales que llegan acompañadas del escándalo. Como solamente quedan unas horas, vemos cómo lo peor del trampismo está tratando de hacerse con la campaña electoral. Está insuflando exactamente lo que buscan, desesperanza. Lo que buscan, que es pesimismo. Y la sucesión de escándalos que se están produciendo relacionadas con la compra de votos está arrastrando la campaña por unos derroteros en las últimas horas que nadie esperaba. Y ha cambiado el pie a los partidos políticos, especialmente al Partido Socialista, porque las primeras detenciones han estado relacionadas con ese partido. Aunque algunas señales indican que afecta a muchos otros. Ahora lo vamos a ir viendo porque ya veréis las informaciones que se publican esta mañana en la prensa. Pero bueno, una cosa que nos preocupa es la manera en la que está siendo utilizado esto para enviar ese mensaje que ya venimos denunciando en otras ocasiones. Para señalar que toda la política es igual, que no merece la pena votar, que para qué te vas a complicar, que por qué no delegas eso, que por qué no miras para otro lado, que mejor te vayas de fin de semana, que ya lo hacemos nosotros por ti. Y detrás de ese mensaje en realidad hay algo muy interesado. Vamos a repasar porque algunas cosas que nos ha dejado la actualidad son realmente como para preocuparse. Pero hoy en la cafetera, hoy es viernes, los viernes aquí, yo estoy ahora en Penumbra, en el estudio, haciendo tiempo justo antes de marcharme para la tele. Ya sabéis que los viernes tengo encomendada la misión por los oyentes de llevar la palabra de la cafetera allí donde voy. Sí que tengo tertulias, tengo que bucear por los bajos fondos de la actualidad y para eso me tengo que marchar y tengo que grabar el programa un poquito antes. Así que hay algunas conversaciones, algunos contenidos que tenemos grabados. Ayer estuvimos jugando al Among Us, los jueves a las 7 de la tarde organizamos unas partidas de Among Us en el canal de YouTube y en el canal de Twitch. Pasaros porque lo pasamos muy bien, nos divertimos mucho jugando con los oyentes y aprovechamos para hablar de videojuegos. Y vamos a hablar de videojuegos además desde una perspectiva hoy muy interesante, desde la ingeniería del sonido. Los sonidos en los videojuegos con Dani Hernández. Es un oyente de la cafetera, es ingeniero de sonido y entonces nos va a ayudar a comprender la diferencia que existe entre los sonidos, por ejemplo, que se incluyen en una película para hacerte la experiencia un poco más amplia, a los sonidos que se incluyen en un videojuego que se, al final, terminan convirtiéndose en parte del mismo videojuego que no solamente te da información, sino que en ocasiones también te obliga a tomar unas decisiones u otras. Es un tipo de concepción la del sonido, nos va a poner algunos ejemplos y es muy interesante esta charla. Pero además, también como es viernes, analizaremos la prensa internacional, cómo se han referido a nuestro país en estos días. Hablaremos de un documental con Ana, en plata o plomo, un documental que se llama Con luz propia, sobre Michelle Obama. Es una conversación que mantuvo Michelle Obama cuando presentaba su libro junto a Oprah Winfrey. Y es una conversación donde habla sobre la política norteamericana, habla también sobre los problemas raciales de Estados Unidos, habla también de su experiencia personal, en una experiencia vital de una familia que se ha convertido en todo un icono, no ya para la sociedad norteamericana, sino para la sociedad global. Fueron los primeros, el primer presidente negro en llegar a la Casa Blanca y con ese mensaje construido en torno al concepto de la esperanza, de la oportunidad, del Yes Weekend. Bueno, pues de eso vamos a hablar también. Y hoy vamos a hablar de un libro, porque en todo este clima electoral, una cosa que está sucediendo es que se está tratando de deslegitimar las elecciones. Hoy, esto es señalado por algunos medios como el Plural.com, dice, la Ayuso más Trumpista alimenta la teoría del puchedrazo de Sánchez en las elecciones. La presidenta arrastra a Feijóo, que también acusa a Sánchez de la compra de votos. Este asunto que ha irrumpido en la actualidad, se está convirtiendo en la gran excusa para la derecha, para poner en cuestión la legitimidad del gobierno, aunque sea a todo lo pasado, aunque sea hacia adelante. Pero todo esto nos recuerda como un calco a la estrategia que seguía Donald Trump. Pues bien, hay un libro de Daniel Bernabé que lleva eso precisamente en su trama como argumento. Todo empieza en septiembre. Es una novela. Es una novela que os va a gustar. Es muy interesante porque habla de una persona, de una generación, de unos 40, 45 años, que, decepcionado por lo que la vida le está entregando, a pesar de las promesas que le había hecho, acaba inmerso investigando una trama de corrupción política, judicial, empresarial para cuestionar los resultados electorales. Así que ya veis que tiene muchos paralelismos con lo que está ocurriendo y aprovecharemos para conversar con Daniel Bernabé, ya que siempre nos pedís que hablemos de libros, pues charlaremos con Daniel Bernabé ahora que empieza la feria de libros sobre esta novela suya. Todo empieza en septiembre. Y conversaremos también un poquito de todo este clima electoral que estamos viviendo. Esto es La Cafetera. Si lo estás escuchando, eres la resistencia y no estás sola allí donde estés. Pero tenemos muchas cosas que contaros. Fijaos que ayer vimos a Cristina, la reaparición de Cristina Fernández de Kirchner. Participó en un acto para conmemorar los 20 años de la llegada al poder de Néstor Kirchner. Allí apuntó algunas cuestiones. Primero que nos revelan campañas también similares en todas partes del mundo. Estuvo en este acto masivo señalando la complicidad del poder judicial, del poder empresarial, también de la política para desactivarla como candidata. Bueno, todo esto envuelto en una retórica muy de Cristina Fernández de Kirchner, pero en efecto ponía el foco. Me odian, me persiguen y me proscriben. Por eso, porque nunca fui de ellos, ni lo voy a hacer. Hagan lo que hagan, me quieran matar, meter presa. Nunca voy a ser de ellos. Yo soy del pueblo y de ahí no me muevo. Eso decía Cristina Fernández de Kirchner, que puso también en evidencia al Fondo Monetario Internacional, decía, envuelta en fuertes críticas, el millonario préstamo que hizo la administración de Macri, que condicionó toda la política económica y abogaba por cambiar el prisma, la aproximación de la economía argentina. Necesitamos, en serio, los argentinos y las argentinas, poder articular algo diferente. No podemos seguir atados a una economía primarizada. No podemos seguir atados a los precios internacionales o a que llueva o a que salga el sol. Necesitamos dar un salto cualitativo, los argentinos, de articular lo público y lo privado, una alianza entre lo público y lo privado para agregar valor, para incorporar tecnología. Así que, entre esos mensajes relacionados con la economía, con la política, también con la lawfare que persigue a los políticos en Latinoamérica, Cristina Fernández de Kirchner recibió un baño de masas y de apoyo extraordinario, pero ayer es que ocurrieron muchas cosas. Ayer vimos el vídeo, finalmente, de Ron DeSantis anunciando su candidatura en Estados Unidos. Este candidato ultraconservador, gobernador de Florida, que ha impulsado leyes tan, tan reaccionarias que incluso ha provocado la confrontación con una compañía como Disney. Pues Ron DeSantis anuncia su candidatura prometiendo que luchará, precisamente, en esa guerra cultural que cree la ultraderecha que está librando en todo el mundo. Hay que luchar por la libertad. Hay que luchar por defenderla, decía Ron DeSantis, por la integridad. Ah, y el sentido común, que no es una virtud muy común, decía Ron DeSantis, nos tiene que hacer batallar. Contra las doctrinas. Contra las doctrinas. Y se está dispuesto a liderar ese proceso, anuncia formalmente su lanzamiento de la campaña, ha sido esta semana, en una semana en la que ya sabemos que competirá contra Donald Trump. Bueno, pues las miradas puestas también en la política norteamericana y en las consecuencias que puede tener para todos en esas elecciones y esas candidaturas políticas. Porque, en fin, no es que hayamos visto, y ya hemos visto a Donald Trump en la presidencia, pero es verdad que todos los movimientos de Ron DeSantis han sido extraordinariamente conservadores. Todas las iniciativas que ha tomado hasta el punto, como decimos, que ha terminado confrontando, ni más o menos, con una compañía como Disney, que uno presupone de lo más blanca. Bueno, pues han terminado con una ruptura total. Bueno, eso en lo que se refiere a la información internacional, que esta mañana nos encontramos en las portadas de los periódicos, también la guerra de Ucrania. Presos ucranianos relatan tratos inhumanos en las cárceles de Crimea, dice también el periódico El País. Un español de 75 años entre los prisioneros que sufrieron abusos. Es una investigación de un medio independiente ruso en el exilio, que revela el trato al que las fuerzas especiales de Moscú someten a los prisioneros ucranianos en colonias penales, dice el periódico El País. Esto sigue penetrando en la opinión pública europea. A través de esos titulares, también el mundo lleva Rusia y Ucrania, se adentra en Buledar, convertida en la nueva Bagmut. Apenas unos cientos de vecinos malviven en esa ciudad estratégica de la provincia de Donetsk, sometida a constantes ataques rusos, dice esta mañana el periódico El Mundo en su portada. Y Rusia despliega armas nucleares en Bielorrusia como estrategia frente a la OTAN, como estrategia frente a la OTAN, dice el periódico de España. Así que la información internacional en lo que se refiere al conflicto de Rusia en Ucrania, también nos regala nuevas razones para la preocupación. Bueno, pero aquí donde están fijados los focos en España, os podéis imaginar, es en la campaña electoral. Elecciones autonómicas y municipales este fin de semana, este domingo. Unas elecciones autonómicas y municipales que ahora han quedado salpicadas por un escándalo relacionado con la compra de votos que afecta a varias comunidades autónomas, a varios ayuntamientos y que pone al Partido Socialista, aunque no solamente, frente a los focos de la incertidumbre. Podéis suponer que todo esto ha sido aprovechado por el Partido Popular, dicen los medios hoy, todos los medios conservadores saltan a la ofensiva. La sucesión de escándalos trunca al final de la campaña del Partido Socialista, dice El Mundo, que comparte ese titular con una entrevista con Isabel Díaz Ayuso, muy presidencial. No quiero renunciar a nada en la portada del periódico, solamente dos días de las elecciones. En el ABC, el escándalo de la compra de votos salta de Melilla al PSOE en Mojácar, dice el ABC. El periódico de España, el fraude con los votos, aflige al PSOE y envalentona al Partido Popular. Y en el periódico La Razón, el mapa del fraude del voto se dispara a 48 horas del 28M, dice esta mañana el periódico La Razón. En efecto, ayer Isabel Díaz Ayuso utilizó esta herramienta, este elemento para la confrontación política. Ya se hinchó. Hoy conocemos que está imputado por secuestro el número 2 del PSOE en Andalucía. Que esto casi que deja en broma al segundo de Santa Cruz de Tenerife, que ha sido detenido en una pelea. El de Izquierda Unidas en Rivas, uno de los concejales, no sé si es... Bueno, uno de los concejales porque hay una alcaldesa. Está denunciado por acoso laboral. Se abre juicio oral al alcalde de Galapagar y candidato por también delitos de acoso laboral. En fin, esto es lo que nos depara la izquierda en estos últimos días. Yo creo que no hay un solo delito tipificado en el Código Penal que no protagonice algún candidato de la izquierda en estas elecciones. Está Isabel Díaz Ayuso para hablar. Su hermano ha vuelto a ser protagonista en esta campaña. Ayer contó Pablo Iglesias que precisamente el Partido Popular les puso un trato. Un trato. Si no mencionaban al hermano de Ayuso, se garantizaban espacio en los medios de comunicación. Lo contó Pablo Iglesias. Ya os voy a contar un secreto a todas vosotras y vosotros. Sabéis que el Partido Popular llamó a Podemos para ofrecer un pacto. No mencionéis a Tomás Díaz Ayuso y hablaremos de vuestros candidatos en los medios de comunicación. La respuesta de Podemos la podéis ver en el barrio de Salamanca en una lona enorme. Así que contestaba a Ayuso precisamente Iglesias con esta. Pero es que es verdad. Las denuncias que pesan sobre el Partido Socialista, desde luego sobre algunas personas del Partido Socialista, pero recaen también sobre el Partido Popular. A ver, mirad, en Huelva, el portavoz del PSOE en Huelva, Enrique Gaviño, que es parlamentario andaluz, ha denunciado ante la Junta Electoral también de la zona que Villalba del Alcor, en ese pueblo, se han solicitado 800 votos por correo de forma telemática a través de la firma digital desde el Ayuntamiento del municipio que está gobernado por el Partido Popular. En Paterna del Campo, donde la lista del PP ha intentado comprarle el voto a personas con discapacidad del pueblo y personas que han denunciado que les están ofreciendo entre 50 y 120 euros. También en Villalba del Alcor, hay numerosos lugares, distintas situaciones, distintas denuncias que afectan a algunas localidades concretas que están gobernadas por el Partido Popular. Son denuncias cruzadas que, sin embargo, salpican la campaña, que tienen mucha más relevancia cuando afectan al Partido Socialista, pero que nos encontramos en todas, en diferentes comunidades autónomas. Bueno, esto queda empañado por todo esto. Ayer, en todo caso, la propia Ayuso protagonizaba la actualidad, tanto por acción como por omisión. A lo que se estaba dedicando la señora Ayuso era darle mordidas de casi 300.000 euros a su hermano, en lo peor de la emergencia sanitaria, mientras morían 700 personas al día en nuestro país, a consecuencia de la COVID-19, y desde entonces hasta ahora han planificado un plan que están ejecutando. No es casualidad que esta campaña haya empezado hablando de ETA, de ETA y de ETA, para terminar poniendo encima de la mesa la posibilidad de ilegalizar partidos democráticos en nuestro país. Ese es el plan de la derecha, y es un plan que tiene sentido para ellos, porque ellos están viendo que en esta legislatura, a nivel estatal y en muchos territorios, se ha consolidado una mayoría progresista que tiene a Unidas Podemos dentro de los gobiernos, y que no solamente aportan estabilidad a las instituciones donde gobernamos, sino sobre todo que convertimos en posibles derechos, demandas ciudadanas que todo el mundo nos decía que eran imposibles. Así que Irene Montero señaló esta cuestión en su intervención ayer, criticaba Ayuso y decía todo esto tiene un objetivo. Denunciaba ese objetivo que, en efecto, cuando escuchamos las palabras de José María Aznar, que ha reaparecido. Alguien ha llamado a su ataúd para que salga a pasear esta noche en busca de sangre fresca, dice el expresidente del gobierno, José María Aznar, que este gobierno está formado por gente que quiere destruir España. ¿Cuáles son las dos características especiales de la situación política hoy en España? Son dos, en mi opinión. Uno, es el único país prácticamente del mundo en donde su gobierno está formado, o apoyado por personas que quieren destruir el país. No que quieren destruir el gobierno, que quiere destruir el país. Y en segundo lugar, está liderado por personas que son el ejercicio del antiliderazgo. El ejercicio del antiliderazgo, decía José María Aznar. Y, bueno, el caso es que es pleno calendario electoral. Sánchez acusa al Partido Popular de usar los casos de fraude para embarrar las elecciones, para introducir estos elementos, para que la gente sienta la desesperanza, se desmovilice y poner en cuestión el resultado electoral. Una política extraordinariamente trumpista, la ayuso más trumpista, dice el plural, alimenta la teoría del pucherazo de Sánchez en las elecciones. Y eso, queridos amigos, que todavía no hemos llegado a las elecciones generales. Bueno, ayer Sánchez, Pedro Sánchez, el presidente del gobierno, llamaba a salir a votar precisamente contra estas prácticas y en defensa de los servicios públicos. Por eso, compañeros y compañeras, si te importa defender la educación pública, si consideras importante que hay que defender la sanidad pública, si crees importante defender el sistema público de pensiones y revalorizar las pensiones conforme al IPC, si crees importante revertir los recortes en el Sistema Nacional de Dependencia y hacer de la economía de los cuidados una economía accesible y universal para aquellas personas que necesitan también de la atención a la dependencia, si consideras que es importante tener gobiernos feministas, gobiernos que defiendan el patrimonio de todos, que es el Estado del Bienestar, si consideras que todo eso es importante, entonces tienes que votar el próximo 28 de mayo, defenderlo y defenderlo con el voto al Partido Socialista Obrero Español. Así que pedía el voto al Partido Socialista el presidente del gobierno en estas comparecencias, en estos mítines antes previos a las elecciones. Bueno, sobre la ley electoral, algo que no debería pasar hoy desapercibido es que la Fiscalía General pidió a Rajoy en el año 2012 que reformase la ley electoral para evitar la compra de votos por correo. ¿Creéis que se hizo? No. Hoy en la portada de Infolibre. Bueno, vamos a la prensa internacional a ver cómo nos han tratado. Programas de radio, de televisión en España, la prensa burlándose de nuestra propuesta. Podrán decir todos los periódicos del mundo lo que quieran. ¿Qué democracia va a ganar? En España el ex vicepresidente del gobierno... En España finaliza el recuento de votos en los comicios municipales y autonómicos con una participación del 60 y... Rodrigo Rato está bajo investigación. Dejaré lo mejor de mí, lo mejor de mí, para poder estar a la altura de la confianza que ustedes me han entregado. No olvidamos justicia, verdad, respeto. ¡Seguimos! Bueno, venga, que no te caiga, que está aquí ya. Ya llegan aquí las elecciones. Todo esto está, claro, colocado también en la prensa internacional. Hay una cierta expectación. Pilar de la Peña, muy buenos días. Hola, buenos días. Y ya sabéis que aquí en la cafetera, los viernes, también hacemos un ejercicio para ver qué imagen proyecta España en el exterior. Ver cómo hablan de nosotros los medios de comunicación internacionales, los corresponsales internacionales, en una semana en la que tienen mucha materia. Está la campaña electoral, que ahora hablaremos de eso, porque también tiene su propia repercusión, pero las detenciones por los intentos de compra de votos, esto también ha saltado a las páginas internacionales, ¿no? Sí, la verdad es que no de forma masiva, pero que sí hay bastantes medios internacionales que se hacen eco de ello, y algunos tan importantes como estadounidenses, como el Washington Post, como ABC News, Reuters también lo destaca, Le Figaro, el diario francés, algún medio belga. Es decir, sí que está teniendo repercusión, sobre todo las detenciones de varias personas en el caso de Melilla, el caso de Mojácar ha tenido menos eco, pero sí que ha llamado la atención, y sobre todo el titular, eso, ¿no? Sospechas de fraude en unas elecciones en España, además con todas las miradas que ha habido a estas denuncias de fraude en Estados Unidos, en Brasil en general, que es un asunto que siempre que hay elecciones, pues destaca, o cuando ha habido elecciones recientes, ha sido bastante destacado por los medios internacionales, pues sí que lo apuntan y lo recogen. Y algún medio incluso, por ejemplo, he visto algún medio argelino que se hacía eco de las acusaciones o de las posibles implicaciones, esa sospecha de que Marruecos podría tener algún tipo de implicación en estas operaciones de fraudes, pues lo recoge algún medio argelino que siempre intenta también señalar a Marruecos, y otros, en cambio, más marroquíes, pues destacan que desde las autoridades marroquíes han negado cualquier vinculación con esta trama. Pero sí que es uno de los asuntos que está llamando la atención de los medios internacionales con respecto a unas elecciones que están causando bastante interés, por otra parte. Ahora hablaremos con Daniel Bernabé, porque en efecto todo esto sirve a algunos precisamente para tratar de deslegitimar las elecciones, para poner en cuestión la impecabilidad del proceso electoral y para hablar de pucherazo cuando todavía ni siquiera hemos ido a votar. Pero esto que vemos en las páginas internacionales se suma a otras noticias que han tratado en los medios de comunicación extranjeros sobre las elecciones municipales y autonómicas. Hay muchos artículos diferentes sobre aspectos diversos. Sí, la verdad es que yo que llevo bastante tiempo mirando a la prensa internacional, creo que esta es una de las ocasiones en las que las municipales y autonómicas están recibiendo mayor atención y más cobertura por parte de la prensa internacional. Hay, por ejemplo, para que te hagas una idea, un artículo de Euronews que dice toda Europa está mirando a las elecciones regionales españolas, entre otras cosas porque se ven como una especie de primera vuelta de las generales que están previstas para final de año. Y en este sentido se destaca, por ejemplo, lo que hace Euronews, la posibilidad de que sean un indicio o un preludio de lo que pueda suceder en diciembre, que es cuando están previstas, aunque todavía no tienen fecha, las elecciones generales y podrían dar algún indicio de si podría haber un cambio de gobierno, que sería quizá el asunto que, desde el punto de vista internacional, más interesaría. Se ve también como que va a ser un poco un barómetro de la fuerza del Partido Popular, del PSOE, en un momento en que además las encuestas indican que podría haber un pequeño vuelco o no tan pequeño. Habrá que ver qué sucede al final en las elecciones y esto es uno de los asuntos que destaca. Por ejemplo, para que te hagas la idea, otro diario alemán, el Tagessdeitung, pues destacaba, hablaba de que eran unas elecciones cruciales para España y analizaba un poquito la derecha que realmente ponía de relieve que estaba en un modo cada vez más cercano a Vox y que de hecho estaba dispuesta a dar entrada a la ultraderecha en gobiernos regionales, lo cual podría ser un indicio también de cara a las generales de que podría haber ahí un pacto o algún tipo de acercamiento y que la ultraderecha de Vox pues podría llegar incluso a gobernar o a tener algún tipo de poder a nivel nacional. Se hacen muchas lecturas en este sentido de las implicaciones de las autonómicas y regionales para las generales. Había Bloomberg también, incluso señalaba, por ejemplo, hablaba de Barcelona y que lo que puede suceder en Barcelona también puede determinar el futuro de Pedro Sánchez, con lo cual hay varios artículos que lo analizan desde este prisma. Bueno, está el de Der Spiegel que hablaba también sobre Ayuso, han hecho un perfil sobre Ayuso, la llaman la Donald Trump. Creo que se han pasado de generosos. Sarah Payling, como mucho, pero la titulan la Donald Trump, ¿no? La Trump, incluso, así, con esas dos palabras, así de contundente y de claro, vamos, y de directo es el perfil de Der Spiegel, el influyente semanario alemán sobre Ayuso, ¿no? Habla un poco, destaca un poco estas elecciones también, habla un poco del contexto y pone especialmente el foco en Isabel Díaz Ayuso, que lo que destaca este análisis es que ha pasado de ser prácticamente una desconocida que salió de la nada hace cuatro años y que ahora mismo se ha convertido en una auténtica estrella de la política española, repasa un poquito su trayectoria, pues desde su primer triunfo, la gestión de la pandemia, pues luego la convocatoria de nuevas elecciones, su gran triunfo electoral y lo que destaca es un poquito esto, ¿no? Cómo realmente intenta explicar al electorado alemán cómo ha conseguido este éxito, cómo tiene sobre todo tanto tirón entre los conservadores y hace unos símiles bastante claros con el expresidente estadounidense, con Donald Trump, ¿no? Habla de medidas populistas y en general la señala. Y luego hace una reflexión interesante que es, se plantea hasta qué punto realmente el éxito de Isabel Díaz Ayuso y de, digamos, los valores que encarna puede radicalizar a los conservadores españoles, ¿no? Un análisis un poco en la línea que este otro diario alemán, que el Tagesdeitung, señalaba, ¿no? De que se parece que se van acercando cada vez más hacia algunas posiciones más propias de la ultraderecha. Oye, y sospecho que otra de las noticias también que en estos días habrá tenido mucha acogida en la prensa internacional, ya lo hemos ido comentando, algunos artículos ya sí los conocemos, porque fuimos hablando aquí en la cafetera, ha sido el caso de los insultos racistas a Vinicius y toda la polémica social que eso ha desatado, ¿no? Sí, lo hemos estado comentando varios días en esta semana, pero realmente ha sido, junto con las elecciones, el gran tema y ha sido realmente abrumador la cantidad de medios internacionales que se han hecho eco de ella. Bueno, abrumador no sé si es el mejor adjetivo, pero realmente ha sido llamativo cómo ha calado, cómo ha tocado una tecla, ¿no? Probablemente tenga que ver con el hecho de que fuera fútbol, de que fuera el Real Madrid y luego que realmente era algo que ya se había denunciado en otros medios internacionales, ¿no? Que estos insultos racistas no eran nuevos y que había una cierta inacción por parte de las autoridades españolas. Eso ha hecho que, bueno, nada más conocerse, nada más denunciarse, sobre todo además con la reacción del propio futbolista hablando de una normalización del racismo en España, pues desde el New York Times, en fin, la CNN, The Guardian, Reuters, en fin, multitud de medios se hicieron eco de esta primera gran polémica, hablaban de cómo resurgía el viejo demonio del racismo en el fútbol español, que medios como franceses, como RFI, por ejemplo, lo ponían de relieve, pero es que además, en lugar de apegarse, ha ido creciendo y ha hecho que además se ampliara el debate y esto, de hecho, quedara reflejado en los medios de comunicación internacional. Esa especie de indignación mundial, porque además se manifestó el propio Lula da Silva, que es uno de los asuntos que más han destacado los medios internacionales, realmente ha hecho que se ampliara el debate, que se hablara mucho de fútbol, pero no solo de fútbol. Por ejemplo, la BBC también publicaba a mitad de semana un artículo en el que destacaba que el caso de Vinicius había servido para que se abriera un debate mucho más amplio sobre el racismo en la sociedad española. The Guardian, por ejemplo, publicaba también un reportaje interesante en el que, bueno, después de haber destacado las detenciones y un poco todos los detalles del caso, ponía el foco en la realidad que vivían familias de migrantes y en concreto de africanas o marroquíes en España que sí denunciaban que estos casos de racismo, a veces microracismo, a veces racismo puro y duro, pues sí que lo sufrían y que sí que se daban en España. Luego, varios medios internacionales ponían de relieve que los intentos tanto de Ayuso como de Alberto Núñez Fejó y de parte de la sociedad española e incluso de algunos destacados futbolistas en señalar que España no es un país racista porque se estaba dando un poquito esta imagen pero que sí que hay un problema del racismo. Para que te hagas una idea, incluso el Financial Times, la biblia del periodismo económico le ha dedicado un reportaje y hablando de cómo se estaban intentando buscar cambios en la ley para realmente poder abordar este problema en el fútbol pero que ya te digo que varios medios internacionales han señalado que es más amplio que hay un problema concreto y que se ha visibilizado de forma bastante contundente en el fútbol con el caso de Vinicius pero que también ha suscitado una reflexión y un debate más amplio en toda España. También hay otras noticias porque de político ha puesto por ejemplo el foco en Podemos dice que claro para ellos estas elecciones los colocan en una posición decían de político a la defensiva Sí era un análisis que firmaba en la edición europea del digital estadounidense del digital de político lo firmaba Gaetz con un corresponsal con el que hemos hablado aquí alguna vez en la cafetera y ponía el foco en que hasta qué punto estas elecciones del 28 de mayo pueden ser cruciales y pueden ser muy importantes para Podemos porque entre otras cosas van a permitir comprobar si sigue teniendo digamos un espacio significativo político en la izquierda y en este sentido pues habla de que se juega bastante la formación una década después de haber irrumpido de haber realmente revolucionado la escena política española en cierta forma siendo un elemento disruptivo para el bipartidismo y revitalizando a la izquierda española lo que pasa que lo que destaca este artículo es que a estas elecciones del 28 de mayo llega pues en un momento de máxima debilidad quizá en un momento de mayor debilidad desde su fundación y en concreto señala dice que ahora mismo el partido carece de un liderazgo fuerte y tiene la credibilidad dañada por lo que llama alguna legislación fallida en concreto se refiere a la ley del solo si es si ya toda la polémica sobre la reducción de condenas que ha supuesto y luego también pone el foco en la pugna consumar y habla de una pelea con sus rivales en la izquierda y todo esto hace que vea la formación en modo supervivencia a la defensiva en modo búnker incluso señala y habla un poquito de cómo ha sido la campaña también señala a Pablo Iglesias que dice que aunque se retiró de la política ha seguido siendo una especie de líder en la sombra y condicionando la posición del partido en muchos asuntos pero sobre todo destaca que los resultados en este 28M van a ser también un poco un barómetro de la salud de la formación y sobre todo pueden ser un indicio de qué puede pasar de cara a las generales con sumar en esta pugna que habla de la emergencia del movimiento dice de un movimiento de izquierdas liderado por la carismática ministra de trabajo Yolanda Yolanda Díaz que en este sentido dice que ofrece una imagen más conciliadora que la del partido de Yone Belarra y que sobre todo el resultado del 28 de mayo puede influenciar de manera bastante significativa las posibilidades de que acudan unidas o por separado a las generales Oye más cosas que hemos encontrado precisamente hablando de igualdad esta aplicación que presentaron para repartir las tareas del hogar entre hombres y mujeres ha llamado la atención también de la prensa internacional ¿no? Pues bastante la verdad es que ha sido un anuncio que hizo Ángela Rodríguez aquí en España la número 2 de igualdad que bueno pues fue hasta cierto punto ridiculizado por algunos aquí en la derecha pero que sin embargo ha llamado la atención de medios como la CNN The Guardian West France Zero News también que le han dedicado un reportaje un artículo y han puesto de relieve esta idea ¿no? de cómo en España se lanzaba esta iniciativa para intentar pues instar o realmente impulsar que haya un reparto más equitativo y más igualitario de las tareas domésticas en España ¿no? Había algunos titulares que bueno decían ¿sabes si tu novio o tu marido hace más tareas o hace suficientes tareas? Pues en España han lanzado esta aplicación que te va a permitir comprobarlo y lo que sí destacaban eran un poquito pues estas estadísticas que han divulgado desde el Ministerio de Igualdad que indican como más del 45% de las mujeres en España lleva a cabo la mayoría de las tareas domésticas en el hogar y como esta es una de las iniciativas con la que se intenta pues permitiendo el registro de las tareas que lleva a cabo cada miembro del hogar o de la pareja o de la familia incluso pues que se intentaba impulsar un reparto más igualitario una cosa que para muchos ha sido una anécdota pero que ya te digo que ha suscitado bastante interés por parte de los medios internacionales bueno pues estamos a unos a unas horas de unas elecciones puede que haya gente que luego lo escuche en diferido pero este programa ya sabéis que es como un capítulo en los Simpsons que se puede escuchar una y otra vez igual cuando lo escuches porque está formateado para ser escuchado una y otra vez Pilar de la Peña gracias muchísimas gracias como siempre gracias a vosotras los oyentes de la cafetera sostienen este programa hazte mecenas y únete ya a la resistencia cafetera radiocable.com barra mecenas bueno me insistís muchísimas veces en que también abarquemos libros en la cafetera el fin de semana además comienza la feria del libro con lo cual tenemos un montón de cosas de las que hablar a partir de hoy pero es que hay un libro que estos días conecta perfectamente con sucesos de actualidad Daniel Bernabé muy buenos días qué tal buenos días Fernando bueno en primer lugar te diré que estoy devorando el libro en los ratitos que voy encontrando con el bebé pero estoy devorándolo porque me está pareciendo fascinante todo empieza en septiembre de la editorial Planeta es una novela es una novela de ficción lo que pasa es que ha conectado de pronto con la actualidad de forma tangencial pero por todo esto que se está produciendo con el contexto de las elecciones este intento de deslegitimar el proceso electoral de poner en cuestión todos los procedimientos democráticos de la votación no ha conectado de pronto con tu libro ha conectado de forma muy clara oye en primer lugar decirte que muchas gracias por contarte como lector del libro me alegra mucho sí efectivamente mira estos días ya me llevaba pasando un tiempo pero estos días tengo a lectores y lectoras que me están diciendo oye esto exactamente como lo sabías tú ya realmente yo creo que hay que estar bastante atento a lo que está sucediendo porque es importante y probablemente grave por poner en antecedentes a los oyentes bueno el libro cuenta la historia de un periodista afectado por la precariedad con la vida vuelta del revés como nos pasa un poco a todos en este mundo que bueno pues un día recibe un correo electrónico misterioso anónimo que le advierte de que un grupo de personajes muy importantes ligados a la ultraderecha están preparando algo de cara a las siguientes generales para intentar sabotearlas entonces a partir de aquí la novela se pone en marcha con este periodista pues haciendo lo que sabe hablar con mucha gente investigando e intentando averiguar bueno exactamente qué es y cómo lo van a hacer cuál es la situación para que lo entendamos yo la semana pasada consultaba efectivamente los titulares de la prensa y me encuentro con que los periódicos dicen los expertos en seguridad del estado detectan una campaña de la ultraderecha para cuestionar la limpieza del 28M y claro a partir de aquí me saltan las alarmas como puedes entender totalmente porque parte del hilo de la estructura del libro está relacionada con eso un grupo de poderosos reunidos para subvertir la democracia bueno me interesan un montón de cosas además sabes que tenía pendiente creo que nos encontramos no sé si fue en la fiesta de Infolibre pero sabes que teníamos pendiente esta conversación lo que te emplazo es que claro yo no he terminado totalmente el libro estoy leyéndolo cuidado con los spoilers porque ahí sí con la literatura me lo tomo más con cuidado pero lo que sí que te emplazo es a que cuando pasen unos días porque hoy sí me parece que es muy conveniente ahora hablamos un poquito de las elecciones de cómo lo ves tú todo esto del propio proceso del libro pero cuando pasen unos días y pueda terminarlo que te vengas al estudio y charlemos largo sobre el mismo porque además presentas una visión Daniel que me ha conectado mucho porque además es una generación la del protagonista que es cercana a la nuestra que también vive con una cierta nostalgia como se están transformando los barrios en las ciudades yo veo Malasaña veo Lavapiés en el libro recogido cómo están desapareciendo estos bares tradicionales y digo es una nostalgia pero es una nostalgia con un puntito de crítica o sea mantienes un equilibrio ahí que me ha gustado también total oye no estupendo me encantaría poder visitaros y charlar sobre el libro largo y tendido y sobre todas las cuestiones que encierra efectivamente es que es un libro bueno muy generacional tiene un trasfondo político tiene un argumento que es el que estamos comentando pero claro ese argumento hay que vestirle ¿cómo le he vestido yo al libro? pues con las preocupaciones de la gente que conozco y las mías propias exactamente pues fíjate exactamente como nos enfrentamos a este siglo XXI que parece que bueno pues ha empezado a cambiar todo tanto y tan rápido que nosotros que siempre estábamos ahí al pie del cañón hemos empezado a dejar de entender todo lo que sucede este sentimiento extraño o alguna vez se confunde con la nostalgia esta bueno estupefacción al ver que nuestros barrios los que hemos vivido mucho el centro de las grandes ciudades que lo tomábamos casi como el mapa sentimental donde nos habíamos educado como de repente todo esto está cambiando cambiando además por una serie de cuestiones que también han estado muy presentes en estas elecciones como es la vivienda como la especulación en torno a las viviendas los pisos turísticos todo esto pues hace cambiar los barrios e incluso pues como muchos de nosotros pues nos hemos tenido que ir de esas zonas donde habíamos vivido siempre entonces todo esto el personaje del libro lo recoge recoge incluso fíjate como han cambiado las relaciones personales como ahora parece que cuesta mucho encontrar esa estabilidad en lo personal es casi como que nos hemos vuelto todos una suerte de jefes de personal que vamos despidiendo a los demás según no nos dan beneficios claro es el retrato de una generación decía también la de los últimos de Malasaña los que todavía siguen cerrando los bares pero ya están más desconectados de la realidad que otra cosa rodeados de jovencillos de 20 años pero es el retrato de una generación la nuestra que se encontró con la precariedad con fracasos también de pareja que de pronto tiene que salir adelante por lo menos en la foto de Jaime sí se encontró sobre todo yo creo hace 10 años con algo que no se nos puede olvidar que fue la gran recesión una crisis sin precedentes que creo que es que además nos dio de lleno en ese momento en que la gente empieza a aterrizar su vida cuando se supone que tienes que ir encontrando un trabajo más estable un piso más estable una pareja más estable nos arrasó una ola las invasiones bárbaras digo yo en el libro aterrizaron los hombres del libro de la troika y lo pusieron todo patas arriba ¿qué es lo que ocurre? que entre supervivencia y supervivencia pues han ido pasando los años y nos hemos puesto ya en una edad en la que parece que muchos de nosotros no cumplimos aquello que se supone que teníamos que cumplir y entre ese conflicto pues claro Jaime el protagonista pues se cuestiona muchas cosas ya te digo mientras que se tiene que ir enfrentando pues este peligro inminente en un estilo además muy de película de los años 70 de thriller ¿no? de Alan J. Tapacula investigando y viendo exactamente qué es lo que esta gente de este grupo pretende hacer el libro te diré que lo has lo has retratado muy bien con esa sí tiene un clima muy cinematográfico una aproximación así muy cinematográfica a la historia y también pues es una historia que juega con el mundo de los espías del thriller de la novela negra pero a la vez es una es un retrato costumbrista perfecto de nuestra sociedad de nuestra generación de estos barrios que conocemos de esta cierta nostalgia del paso del tiempo de ver que ya no somos esos chavales que se suponía que tendríamos que estar en posiciones de poder y que sin embargo esas posiciones de poder nunca terminan de llegar y el contexto también político oye que te encuentras claro tú además ejerces como analista político desde una perspectiva siempre muy también muy afinada culturalmente pero qué te parece porque menudo fin de semana menudo fin de semana no se espera con las elecciones fíjate hoy comentaba una amiga que yo estoy preocupado porque esta campaña ha sido terriblemente embarullada no casualmente yo creo que la derecha ha conseguido esta iba a ser por ejemplo la campaña de la vivienda y se ha convertido se ha terminado convirtiendo en la campaña donde un senador del PP dijo que la ley de vivienda basa sus cimientos en el atentado de Hipercor esta barbaridad esta absoluta falta ya de límites y de cruzar estas líneas rojas en la mentira y en lo narrativo creo que oculta exactamente un modo superandi de las derechas bueno pues para embarullar todo e incluso yendo más allá bueno pues yo creo que hay una serie de peligros inherentes a un proceso de restauración reaccionaria que esta gente lleva ya varios años intentando poner encima de la mesa para alterar lo que es bueno pues la aritmética parlamentaria de nuestro país con la posible ilegalización de opciones políticas pero en lo concreto a mí esta campaña me está recordando a una lavadora centrifugando una lavadora tiene calcetines tiene pantalones tiene camisas pero cuando centrifuga no sabes bien lo que hay es un barullo no te enteras muy bien en esta campaña no nos hemos enterado de la vivienda de los servicios sociales de la sanidad de la educación no nos hemos enterado de nada de eso de los problemas que realmente debería tratar lo único que hemos visto es un barullo y sabes lo que centrifuga a la gente gente que la echa fuera gente que la manda a la antipolítica a la abstención al cabreo al hastío eso es lo que creo que la derecha está consiguiendo creo que es muy planificado que de la misma forma que vemos en tu libro como se crea el clima para enturbiar para que se cuestione todo para deslegitimar para que el proceso aquí bueno es que lo de la compra de votos es exactamente eso todo el proceso este que estamos viendo que en realidad lo que despierta es una sospecha general sobre esto que ya otros aprovechan y mezclan con Indra y lo meten en la coctelera y lo lanzan a las redes es que llevan mezclando lo tiempo es que desde principios de año ya te comentaré de forma más pausada cuando vaya ha habido conocidos columnistas de las derechas lanzando sospechas de forma bueno más o menos taimada pero algunos de forma muy directa diciendo que en este país va a haber un problema con los procesos electorales cosa que no es cierto evidentemente estamos viendo lo que es un problema muy localizado muy focalizado en Melilla y en algún otro lado que tiene su interés evidentemente pero que esto no es trasladable al escenario nacional bajo ningún caso esto evidentemente ha sido el casus belli que ellos estaban esperando para empezar a enturbiar todo creo que no solamente con ánimo de estas elecciones municipales autonómicas sino con intención de sembrar esta idea del pucherazo de aquí a las generales tú fíjate que en el libro yo trazo un perfil de los de los malos de los antagonistas que intentan poner este plan en marcha a ver si a la gente le suena fíjate que uno de ellos es un ex ministro acusado de corrupción otro un constructor un especulador del ladrillo otro un juez del tribunal supremo otro una conocida empresaria televisiva que mira de reojo siempre y por encima a todos los demás y el último un tipo con gorra de cazador que de tanto reptar por las cloacas tenía agarrados por los cojones a todos los que hubieran pintado algo en este país en los últimos 40 años estos son los antagonistas del libro yo creo que la gente podrá reconocer alguno de ellos no desde luego en el libro en todo empieza en septiembre Daniel Bernabé os recomendamos de verdad esta novela porque es una novela fascinante en un tiempo además en el que conecta absolutamente con acontecimientos que estamos viviendo con esas preocupaciones también con esta sociedad y cualquiera que os sintáis un poco recogidos en esa reflexión también de cómo va pasando el tiempo y yo sigo sin conquistar el cielo que se nos había prometido Daniel Bernabé oye pues cuando termine la novela que insisto me está gustando muchísimo Editorial Planeta te vienes y ya hablamos largo y tendido aquí en la cafetera ¿te parece? Estupendo que va a haber temas que analizar en profundidad Daniel Bernabé gracias de corazón Muchas gracias Hernán un abrazo La cafetera no es solamente un programa de radio La cafetera es tu compañía Si valoras el rato que pasamos juntos apóyala radiocable.com barra mecenas La cafetera y Neutral presentan Plata o plomo El mundo en series En el juego de tronos o ganas o mueres Con Fernando Berlín y Ana Pastor ¿Sabes dónde estás? Es una radio pirata de la zona neutral nos recuerda un poco por qué luchamos La noche es oscura y alberga horrores La noche es oscura y alberga horrores Nada cambia de golpe Si estuvieras en una bañera que se calienta poco a poco morirías hervida sin darte cuenta Estamos juntos Somos un trío Nosotros vivimos románticamente juntos Hola habla con Walter White Usted dijo que estaba casi muerto ¿vale? Dijo que moriría en cualquier momento Éramos capaces de ser y hacer todas esas cosas porque estábamos informados por grandes hombres hombres reverenciados Plata o plomo el mundo a través de las series de televisión a través de las películas de los documentales con Ana Pastor Neutral Ana Pastor Muy buenos días Muy buenas Fer Claro En unos días en los que el calor electoral resuena por las paredes se rezuma por todas partes en las calles se respira Bueno, hay mucha gente que está muy desconectada pero con todo esto decíamos bueno tampoco sin entrar de lleno en la campaña política pero sí mirar un poquito en esa dirección en dirección a la política y también claro el referente anglosajón los políticos anglosajones las propuestas anglosajones me decías con Michelle Obama Oprah Winfrey con luz propia Netflix ¿no? Una entrevista es interesante porque Michelle Obama ha hecho un libro que ha ido presentando en varios lugares y esta es como la parte final llenan prácticamente un estadio es increíble porque es una conversación entre ellas más que una entrevista y está lleno de público y me parece interesante porque toca si quieres te voy a enumerar los temas ¿no? un poco los ángulos que toma la entrevista habla de lo cotidiano de lo político de los amigos de los errores del racismo y de la familia me preocupaba más que las niñas se encajaran bien y tuvieran una vida normal y no hay nada más normal que dos niñas jueguen en tu casa aunque sea la casa blanca tener amigas de verdad y sentirte como una madre como las demás ¿entiendes? ir a las reuniones de padres Barack estuvo entrenando a las Vipers el equipo de baloncesto de las niñas era el entrenador no sé si ha contado esa historia antes él lo ha escrito en su libro pero el presidente era el entrenador del equipo de las niñas ¿y la gente alucinaba? era un poco surrealista probablemente más para todos los demás en el gimnasio si quieres vamos a ir desarrollando cada uno pero me parece muy interesante que Michelle Obama que además está siempre ha sido bastante libre en sus exposiciones públicas aunque durante una época la zurraron tanto como que tuvo que dar un paso atrás ahora que es ya ex primera dama y que además se sienta con alguien que es su amiga ¿no? dos de las mujeres más poderosas seguramente en lo mediático en Estados Unidos pues de manera bastante desinhibida o sincera o como lo queramos llamar cuenta muchas anécdotas y yo creo que es muy interesante bueno porque podemos desgranarlo hay muchas cosas a las que se refiere supongo que se refiere en el propio libro también creo que el libro ha sido además un auténtico superventas ¿no? sí, sí, totalmente ya te digo que además lo han compatibilizado con estas charlas públicas que llenan lugares inmensos con gente este además empieza es muy chulo porque empieza en la parte de atrás del lugar en el que lo hacen esperando a sus hijas a las que ha pedido que están estudiando fuera que vengan a verla porque es el último y es un poco como que la ropa ¿no? es una conversación de mujeres rodeada de mujeres y donde el público mayoritariamente son mujeres y como tú has dicho fue un éxito de ventas o lo ha estado siendo también por eso ¿no? y ella ella pues por ejemplo ¿no? le pregunta a Oprah por cómo es la relación entre ellos antes cuando estaban en la Casa Blanca entre ellos me refiero a Barack Obama y a Michelle Obama y ahora ¿no? que están fuera entonces bueno cuenta que ella tiene muchísimo carácter es de esta gente que es muy impulsiva y tiene mucho carácter y que cuando se enfada pues le deja de hablar lo importante es que vas a tener momentos duros pero si estás casada 30 años y tienes 10 años malos yo me conformaría con eso ¿no? pero también dije que casualmente coincidieron con el nacimiento de las niñas esos dos se cargaron todo el amor vaciaron la casa de amor llegaron siendo muy monas y queriendo comer a todas horas y eran incapaces de comunicarse pero no puedes enfadarte con ellos porque son muy monas son tus bebés así que ¿quién más hay en la casa con quien pueda? ¡Oh! ¡Eres tú! ¡Es culpa tuya para Obama! Entonces bueno a Oprah le hace varias bromas de cómo es una discusión entre ellos y ella dice que sí que tiene mucho carácter y no le importa decirlo que eso también me parece que está muy bien porque como también como decía le han zurrado mucho precisamente por tener carácter cosa que probablemente a un hombre pues no se le criticaría igual ella abiertamente lo cuenta que cuando se enfada con su marido pues las discusiones la potencia la pone ella Michelle Obama se refiere por ejemplo al conflicto racial en Estados Unidos ¿no? Sí además lo lleva la primera persona yo creo que aquí es muy 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 inspirador si quieres ver es verdad que ella y lo dice mucho es una privilegiada o sea dentro de los afroamericanos ella ha llegado tan lejos aunque no venga de un mundo tan privilegiado como en el que al final acaba entrando el racismo es un tema para ellos ya lo fueron como pareja presidencial y ahora que está muy presente en sus vidas en la de sus hijas porque son negros más que nada y porque ella aparte de la crítica que sufrió y lo recuerda también tiene que ver con eso ¿no? acordaros que la llamaban negra enfurecida estos días que tanto hablamos ¿no? de racismo en España una de la línea de ataque de la ultraderecha y de la derecha en Estados Unidos era precisamente que era negra y me gusta muchísimo como cuenta que al ser la primera pareja presidencial afroamericana que llega a la Casa Blanca vivían de manera muy consciente que cualquier error que ellos pudieran cometer cualquiera el más pequeño o el más grande no se les iba a imputar solo a ellos sino a toda una comunidad en Estados Unidos entonces que vivir con ese peso además de ser difícil era una obligación moral digamos ya lo cuenta como éramos muy conscientes de que cada paso que dábamos nosotros o nuestras hijas o incluso su madre que vive con ellos y vivía también entonces bueno podía hacer que la comunidad afroamericana de Estados Unidos fuera vilipendiada ¿no? por sus errores entonces que cada paso que daban intentaban ser lo más pulcros posibles dentro de lo que cabe que yo no digo que sean perfectos pero está bien ¿no? escuchar a alguien tan importante decir algo así Decías que hablaba de lo cotidiano del racismo también de lo político ¿no? Todo lo que nos habíamos esforzado por hacer las cosas bien liderar con esperanza fomentar la bondad la compasión y la empatía que el mundo eligiera o bien afirmativamente o bien fueron complacientes y no votaron lo cual puede que doliese aún más porque los que no votaron muchos eran personas que nos votaban a nosotros así que en cierto modo me sentí un poco abandonada era como ¿de verdad importa? ¿lo que hemos hecho? ¿de verdad? y esa fue la parte oscura de aquella época Sí, bueno ahí es muy curioso porque claro imagínate después de Obama llegó Trump es como el mismo país ha parido dos líderes tan tan diferentes ¿no? entonces ella cuenta por ejemplo hace alusiones veladas digamos a Trump por ejemplo cómo vivieron el COVID ellos y bueno pues lo mismo ¿no? una pareja muy privilegiada en una casa que está muy bien en Washington se trajeron a sus hijas y a su madre y ¿a qué se dedicó Barack Obama? a leerse todos los papers científicos que había intentar recabar toda la información posible para ser útil también a quien se lo requiriera y en un momento dado dice porque saben mi marido como presidente y también ahora como presidente tiene la manía de leer entonces claro el público se ríe porque evidentemente lo está comparando todo el rato con Trump y cuenta una cosa también muy interesante es que durante la campaña electoral de Biden que sabéis que ella y Barack Obama participaron activamente pidiendo el voto demócrata para Biden lanzó una frase que se hizo muy viral y que ella vuelve a utilizar aquí que explica ella dice algo así como when they go low we go high cuando ellos juegan sucio nosotros tenemos que jugar limpio que me parece también un buen resumen y aplicable a todo en la vida cuando te están dando 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 todo el rato y utilizando técnicas muy sucias que de hecho allí es muy llamativo y está muy extendido ella intentaba todo el rato transmitir ese mensaje en campaña da igual lo que ellos hagan nosotros tenemos que seguir es muy bonita la frase se refiere también a las amistades abarca también aspectos particulares de su vida sí los amigos esto es una cosa que sí que me ha llamado muchísimo la atención ella cuenta que tienen un grupo de amigos que se llama la mesa de la cocina o algo similar no me acuerdo es un poco donde se reúnen a cenar y a comer y que es siempre el mismo grupo de amigos entre los que creo recordar que dice que está también en la entrevista Oprah y cómo ha variado ese grupo de amigos ella cuenta que por ese ansia de mantener la pulcritud por ser una pareja afroamericana algunos amigos entendieron perfectamente que había que ser muy pulcro con ellos pero otros muchos o algunos de ellos no y que esos amigos se han quedado por el camino es decir que tú cuando eres presidente no es que no te puedas dirigir igual a esa persona que sí y además les viene bien ese anclaje a la realidad sino que no les puedes pedir ciertas cosas porque no está bien que hagan ciertas cosas por ti siendo quienes son entonces cómo han ido evolucionando en ese grupo de amigos quienes entendieron que su rol ahora era diferente y que no podían cometer errores y no podían equivocarse y quienes no lo entendieron pero pero me creo que es un grupo de 17 personas que no está mal no está mal y que son los de siempre no es gente a la que han ido conociendo por el camino que se haya sumado que es muy fácil al éxito de esta pareja y luego la familia la verdad es que se han convertido en un auténtico icono para la sociedad norteamericana para el mundo porque esa es la familia yo creo que es una de las familias parecen casi un no solamente un icono por el racismo por lo que suponía de novedad histórica que una persona de raza negra llegase a la presidencia de Estados Unidos pero de alguna forma en este show business en el que se convierte todo en Estados Unidos también los políticos y habla de su familia ¿no? Sí fíjate que es de doble cara esto que dices por un lado está efectivamente haberse convertido en un icono que lo son y un espejo en el que muchos afroamericanos se hayan podido mirar y por otra parte la otra parte de la moneda es el odio que eso ha generado y cómo les ha impactado de muchas maneras ella cuenta que cuando la insultan con racismo o con de manera machista le duele y que hubo una época que lo pasó mal y que lloraba y cómo impacta eso en unas niñas yo recordaba al presidente Zapatero cuando estaba en Moncloa que sus hijas tenían la edad de las hijas de Bahoma cuando estuvieron también en la Casa Blanca cómo los ataques a ti impactan a tu familia lógicamente ¿no? y ella lo cuenta ¿no? cómo intentaron proteger a sus hijas también intentando que tuvieran una vida entre comillas normal porque no la tenían y bueno yo creo que yo creo que la manera en la que una familia asume la decisión del padre en este caso de entrar de lleno la han llevado relativamente bien porque también están muy protegidas incluso por la policía ¿no? le cuentan que en la universidad y demás las hijas tienen que seguir protegidas por esa otra parte no solo fascinan sino que provocan mucho odio en una sociedad que todavía no ha entendido que este señor fue presidente pues es una conversación que se puede ver en Netflix entre Michelle Obama y Oprah Winfrey en estas dos figuras tan icónicas de la vida política y informativa mediática social de los Estados Unidos Ana Pastor Neutral gracias muchas gracias plata o plomo el mundo en series en el juego de tronos o ganas o mueres con Fernando Berlín y Ana Pastor sabes donde estás es una radio pirata bueno pues es viernes sabéis que los viernes además es tiempo para el ocio en la cafetera hoy además hablando de libros de documentales en fin vídeo y videojuegos los viernes abrimos este capítulo para hablar de videojuegos y lo hacemos además con la compañía de la audiencia con la ayuda de la audiencia y hoy con Dani Hernández que es profesor de FP de imagen y sonido es un experto en audio en sonido Dani Hernández muy buenos días hola muy buenos días Fernando que tal te agradezco mucho que nos hagas este viaje porque es verdad el sonido es el que te da contexto lo hacen las películas lo hacen la radio pero porque tiene algo también de interesante en los videojuegos Dani bueno porque no solo te da contexto o sea te da mucha más información digamos que en películas en radio tú Fernando lo sabes bien el sonido juega un papel muy importante estamos sobre todo bueno sobre todo bueno más o menos acostumbrados a saber un poco del papel del sonido en películas en series y demás pero es que en videojuegos pues también juega un papel muy importante no solamente el dar contexto y el dar una ambientación sino también tiene muchas funciones ¿no? o sea por ejemplo puede servir pues para informar ¿de acuerdo? o sea todo lo que ocurre fuera de plano si no es por el sonido muchas veces no nos enteramos en muchos juegos si estás jugando por ejemplo un shooter o alguna cosa de estas más vale que te pongan los auriculares para saber de dónde te vienen determinado tipo de amenazas porque si no igual pues no no te enteras ¿no? hay muchas similitudes con el lenguaje cinematográfico ¿no? con las películas claro claro porque digamos que las funciones al final un videojuego no deja de ser un audiovisual lo que pasa que es un audiovisual interactivo entonces bueno pues igual que en el cine pues el sonido pues puede servir pues para alertar puede servir para ambientar como decías tú puede servir pues como bueno para inducir emociones porque bueno al final es un poco eso eso bueno tú por ejemplo en la cafetera juegas mucho con eso y con digamos la elección que haces de banda sonora musical juegas mucho a tener una imagen sonora coherente con la filosofía del programa ¿no? pues todo esto se puede hacer también en videojuegos y también bueno pues también se puede contar una historia y por qué no pues también mejorar la experiencia estética pero en videojuegos digamos que tenemos un extra ¿no? tenemos un añadido tenemos una cosita que no tenemos en otros audiovisuales o en otros formatos y es que hay un canal de retorno tú estás viendo una película o una serie y si el sonido o si la película te induce una emoción pues bueno pues muy bien tú tienes tu emoción y te asustas o te emocionas en el sofá o te echas a llorar pero ya está pero sin embargo en el videojuego esa emoción esa sensación que te transmite el sonido puede hacer que tú hagas algo de respuesta que tú manipules un personaje o que lleves a cabo una acción ¿vale? entonces hay una interactividad y eso uff eso hace mucho más divertido todo el tema de diseño sonoro porque digamos que la manipulación que se puede hacer a través del medio tiene un efecto inmediato claro es que eso es alucinante porque en efecto tiene repercusión sobre las propias acciones de los jugadores y es parte de acciones diferentes en el juego creo que has traído ejemplos y todo de cosas que se pueden hacer ¿no? claro por ejemplo un ejemplo que yo creo que conoceremos todos a ver si no sé si oís esto sí un teclado de piano claro por ejemplo una acción inmediata que tiene el sonido en un videojuego sería la de la de recompensa ¿no? sí eso es un poco las dos notas de la moneda del Super Mario eso si te suena esto te está diciendo vas bien eso que acabas de coger es bueno sigue coleccionando este tipo de cosas ¿no? es un es un intervalo ascendente suena agradable suena bien ¿no? sin embargo si oyes algo más parecido a por ejemplo vamos a poner así ahí ahí ya se ría claro el tipo de intervalo es mucho más corto ahí hay algo que te está diciendo por aquí no esto está mal evidentemente todo esto tiene tiene también un refuerzo visual y funciona también de otras maneras ¿no? no solamente no solamente es el sonido pero digamos que el sonido muchas veces te da esa información pues de recompensa castigo ¿no? también también claro es que estoy alucinando estoy alucinando porque en efecto los sonidos se convierten también en parte del juego los propios sonidos también son indicaciones del videojuego eso es alucinante en efecto cambia la naturaleza respecto a las películas que tiene evidentemente muchísima importancia ¿no? pero aquí dan una información extra esto es alucinante sí y también un poco de refuerzo porque por ejemplo si tú si tú haces esto si tú oyes esto ¿vale? ¿eso qué es? ¿que ha empezado algo o que ha terminado algo? yo diría que ha empezado claro es como has abierto una ventana has abierto una aplicación has entrado en un sitio ¿no? te has logueado por decirlo de alguna manera y si escuchas a la inversa eso ya te ha salido te has desconectado ¿ha terminado la llamada? ¿no? por decirlo de alguna manera eso en el juego se ve sobre todo en las interfaces cuando tú haces una pausa en el juego pues para ver tu inventario alguna cosa de estas es el tipo de sonido de interfaz que suele tener ¿no? pero bueno no solamente tienes sonidos digamos de recompensa o castigo también tienes acciones inmediatas de respuesta pues con guías a este juego yo no he jugado porque no tengo una PS5 pero pero es el el Ghost of Tsushima sí que me he empapado un montón de cosas porque los diseñadores de sonido que tiene este juego son brutales y hay unas cuantas entrevistas por ahí y por ejemplo en el Ghost of Tsushima el sonido del viento te guía hacia donde tienes que ir es decir esto quien haya jugado de los oyentes que están ahí y que lo conozcan mejor nos sabrán decir si es correcto o no y en qué medida está hecho así pero en una entrevista que leí hace no mucho a los diseñadores del sonido del juego decían que habían diseñado el viento para que tú digamos sin necesidad de guiarte visualmente supieras más o menos a dónde tenías que ir un poquito por cómo iban funcionando las ráfagas de viento y que tú puedes como invocar a esas ráfagas y funcionar o bueno en otros juegos a mí me gusta mucho este sí que he jugado el Inside y el ay cómo se llama el otro el Limbo y en Inside por ejemplo hay una parte que no te puedes pasar si no es con el sonido que te va dando la pista de cuándo se va a acercar una onda de choque que te va a tirar o no te va a tirar entonces digamos que juega esa parte de guía de hacer ese tipo de cosas para esperar una actividad o una acción por parte del jugador esto es una pasada porque mira dice Enjoy the Silence dice Soy de Limbo sí son maravillas dice Zares la radio de Silent Hill por ejemplo funciona como un radar de enemigos y es verdad los sonidos te dan pistas como dice Zares en algunos de los juegos bueno en Silent Hill además hay un factor importantísimo de la ambientación los silencios que nunca son silencios reales pero esos silencios esos rumores de fondo que se escuchan juegan un papel importantísimo en el ambiente de terror que tiene un juego de terror si lo juegas en silencio no da ni la décima parte de miedo claro no tiene la gracia pero lo que te comentaba es que digamos que a ver esa manipulación se juega mucho a favor pero bueno también hay que tener cuidado porque es la misma que se utiliza por ejemplo las slot machines las máquinas tragaperras y este tipo de juegos y este tipo de cosas ese mismo tipo de recompensa sonora de sigue sigue jugando sigue por aquí también también ese tipo de sonidos así como muy burbujeantes juegan un poquito también en ese papel entonces bueno es como todo todo poder lleva ya una responsabilidad oye y como se hace el diseño sonoro como es la parte más técnica más práctica de esto digamos que la concepción del sonido en los videojuegos lo que viene siendo la naturaleza del sonido y de como se planifica es muy similar a como se hace en cine y en animación o en series pero claro hay una diferencia en cine y demás tú sueles tener pues los foley no sé si los conocéis pero bueno básicamente es que mientras que está proyectándose la película en una pantalla generalmente en un estudio de grabación de sonido bueno pues hay un artista foley que lo que hace es pues el ejemplo más clásico es chocar los dos medios cocos para hacer el cabalgar al caballo por decirlo de alguna manera entonces lo hace de forma síncrona a lo que está viendo en la imagen y de esa forma pues se sincronizan los sonidos se van grabando capas se van grabando más capas más sonidos etcétera etcétera hasta que conformas todo el sonido de la película y doblaje etcétera etcétera en los videojuegos se hace de una forma más o menos parecida en cuanto a la capa y a la composición la diferencia está en que en un videojuego en una película tú tienes una situación digamos un número finito de situaciones que te puedes encontrar sin embargo en un videojuego ostras tienes tantas posibilidades como acciones puede desarrollar el jugador y entornos en los que pueda estar el jugador entonces claro la cantidad de cosas que tienes que contemplar es mucho más alta y imagínate en un juego de mundo abierto todas las posibilidades de sonidos que te puedes encontrar es vastísimo y luego además claro antes sí que es verdad que todos los sonidos que sonaban en un juego sonaban siempre igual el puñetazo siempre era el mismo el salto era siempre el mismo sin embargo ahora ya eso no nos sirve ahora queremos que cada vez que en un juego que pretenda ser realista o bueno más que realista pero símil lo que queremos es que cada salto suene de una forma distinta porque tú cuando saltas o cuando pegas un puñetazo en la vida real bueno yo tampoco que pegue muchos puñetazos en la vida real afortunadamente pero digamos que cada instancia de puñetazo suena de una forma distinta y entonces lo que tienes que hacer es crear como muchas muchas versiones de todos los sonidos que quieres hacer y luego jugar con un poco de aleatoriedad por decirlo de alguna manera mira si os parece vamos a poner un ejemplito sencillo vale mirad por ejemplo esto es un sonido de choque es un sonido pensado para un jueguín que hice yo para los alumnos era un jueguito de karting un circuito de carreras donde pues tenían que andar corriendo con el coche entonces el coche llega un momento en que se choca entonces se choca y suena el sonido de choque ¿qué pasa? que cada vez tiene que sonar distinto porque si siempre suena igual pues no suena verosímil ¿no? hay variaciones entonces ¿cómo se consigue esto? bueno pues por un lado tenemos el choque en sí esto os cuento así un poco como curiosidad es un cajón lleno de cosas que se tira ¿no? se deja caer entonces bueno una vez suena así otra vez suena así otra vez suena así tenemos como varias versiones luego bueno pues si se choca y se rompe un carto o se pega un golpetazo pues tendrá que crujir también algo ¿no? pues tenemos una lata de Coca-Cola o de cerveza arrugada hay bastantes librerías de este tipo de cosas pero bueno siempre bueno al final originalidad del material claro si quieres un material original mejor hacerlo claro además lo más divertido es hacerlo tú mismo y todo esto por ejemplo todas estas cosas yo las hice en casa y las hice en casa durante la pandemia es decir que si si tienes esa capacidad de escucha al final encuentras los recursos para sacar sonido si sabes escuchar un poquito y tienes un poco de atención al final encuentras algo que suena como tú quieres o suena parecido y luego puedes modificarlo un poco ¿no? y bueno luego estaría esta otra capa que son pues los tornillos que saltan porque el juego era así un poquito cartoon ¿no? y esto es una unas campanillas de estas que mueve el viento ¿no? entonces cuando ya juega si digamos que cada una de estas tres capas de sonido se disparan aleatoriamente es decir que por ejemplo la primera vez que dispara se dispara la muestra 1 del golpe la muestra 3 de las campanillas y la muestra 7 de la lata arrugada ¿no? y la segunda vez pues son otras muestras las que se disparan con lo cual y además con un pequeño retardo con una pequeña variación en la nota en la afinación entonces cada vez que suena suena ligeramente distinto y así el juego pues no suena monótono no es siempre exactamente igual ¿no? claro es que es un trabajazo porque este es el ejemplo de cuando el coche de cuando el coche choca pero el coche tiene que estar en marcha tiene que arrancar tiene que moverse o vamos de un choque o de una pero la complejidad la cantidad de sonidos que requiere un videojuego que requieren tantas escenas y más como decías en los mundos abiertos es extraordinaria a ver yo pongo este ejemplo porque bueno a ver esto es un jueguito muy sencillito es un jueguito de karting que te puedes descargar de Unity para jugar y para hacer pruebas y yo lo que hice fue cacharrearlo pues para ponerles un poco el reto a los alumnos pero al final sí al final un juego de mundo abierto pues imagínate la cantidad de sonido que tienes que grabar ¿no? o no porque claro el sonido y el diseño sonoro ha evolucionado mucho en los últimos años y digamos que sí que ha habido una época primero digamos que estaban los 8 bits ¿no? entonces todo funcionaba pues como los dibujos animados al principio todos los sonidos y todos los efectos sonoros eran como con instrumentos musicales o con líneas musicales ¿no? un salto un choque un puñetazo eran siempre pues sonidos programados por un chip pequeñito que tenían las computadoras o las videoconsolas que iban lanzando esos sonidos luego ya empieza a haber un poco más de memoria y empiezan a almacenar sonidos pues en WAP o comprimidos o lo que sea pero claro cuando tú tienes un sonido un juego muy grande muy grande o tienes una capacidad brutal de almacenamiento de sonido o bueno igual el jefe de desarrollo del juego te dice que bueno que no te flipes mucho porque ya bastante ya bastante pesa el juego solamente con la parte gráfica ¿no? entonces bueno antes era muy complicado y se jugaban con estas cosas que pues que te enseño ahora y digamos mucho al vez de tener 200.000 muestras lo que tenías era a lo mejor 7 muestras de cada capa y luego jugar con aleatoriedad ¿no? y como son muestras chiquititas es viable pero cada vez más se está desarrollando el tema de la síntesis hay un sintetizador que han sacado recientemente que se llama Faceplant que es potentísimo un sintetizador bueno para quien no lo sepa es un cacharro que no necesita un archivo de audio sino que simplemente pues a partir de una forma de onda y de muchas modificaciones y muchas interferencias entre diferentes tipos de ondas y procesado y efectos y demás consigue generar un sonido claro ese sintetizador es lo que todos estamos acostumbrados a escuchar pues en un disco de Michael Phil en un piano o así como colchones o digamos en instrumentos musicales pero es que los sintetizadores que hay ahora son capaces de hacer esto por ejemplo o sea lo que os voy a poner ahora está hecho íntegramente con un sintetizador ¿vale? esto es un un rollo jungla ¿vale? es decir esto está hecho está hecho íntegramente con un sintetizador y hay ejemplos brutales o sea por ejemplo los pasos en la nieve antes se solían hacer digamos aplastando el puño o algún tipo de superficie contra harina porque suena más o menos parecido y luego eso lo procesas un poquito haces un par de capas y digamos que arrastras el puño o lo digamos lo ruedas un poquito empujando la harina y suena como si el pie se deslizara y cediera un poquito debajo de la nieve y demás pero es que ahora con sintetizador fíjate que bien suena brutal es que es como escuchar pasos en la nieve sí, sí, sí esto lo he visto en Red Redemption cuando caminas por la nieve y es una auténtica pasada sí y claro luego también incorpora la estaban diciendo los oyentes se incorpora la banda sonora para mantener uniformidad y rellenar silencios claro, claro luego eso tiene que tener una coherencia también en el aspecto musical claro la música pues también ha tenido su evolución al principio pues volvemos teníamos la banda sonora de 8 bits pues del Pac-Man del Super Mario y demás luego empezamos a tener pues pequeños archivos acordate pues del Street Fighter por ejemplo con sus guillas sus bucles lo que pasa es que claro cuando tú jugabas a eso casi siempre tú estabas jugando y cuando el ejemplo clásico es que tú estabas en un estabas dando un paseo por un determinado sitio y de repente aparecía un enemigo y lo que ocurría es que había un golpe de percusión y cambiabas a música de combate y vas tú ahí sonando y de repente chon 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 y te daban dos golpes de percusión y ya te cambiaban ¿no? mira eso por ejemplo yo lo tengo aquí ejemplificado digamos entre la última vuelta del juego estaríamos aquí en la última vuelta del juego y cuando ya terminas el recorrido este sería el juego estamos dando la última vuelta ya muy acelerados y vamos a terminar claro suena un plato y la fanfarria entonces esa era la forma tradicional de hacer los cambios de música pero claro ahora también está la síntesis y ya no tienes que tener tantos archivos de audio y tantas pistas de música preparadas porque tienes un sintetizador y el sintetizador al final son digamos algoritmos y cambiar en un sintetizador de tonalidad o decirle pasar de do mayor a la menor o ese tipo de cosas pues es tan sencillo como decirle al algoritmo oye pues evidentemente hay que tener conocimientos musicales y demás pero es tan sencillo como decirle bueno pues ahora vas a cambiar esto te vas a mantener un poco más en esta nota y vas a cambiar a estos otros acordes y utilizas un acorde de transición utilizas esto utilizas de esta otra manera y claro se pueden hacer las evoluciones de una forma pues muchísimo más muchísimo más sencilla y y claro esto si además le sumas la síntesis pues es es brutal entonces os voy a poner un ejemplito de los que le puse yo a mis alumnos por ejemplo este es el juego de las carreras vale entonces en el juego de las carreras teníamos una parte por ciudad y una parte por desierto entonces digamos que lo tradicional es que cuando pasabas de ciudad a desierto si tenías que cambiar la música bueno pues metías una percusión o hacías un crossfade una cosa de estas pero claro si te lo curras un poquito más puedes digamos hacer melodías paralelas y del compás 1 en vez de pasar al compás 2 de la misma canción pasas al compás 2 de la canción de la otra zona con lo cual la transición es mucho más suave mira uy que alto estamos en la zona vamos avanzando ahora avanzamos a la siguiente zona ya vamos a entrar en el desierto y la transición ha sido pues bastante más sencillita bastante más suave seguimos en el desierto y volveríamos a pasar la ciudad es una auténtica pasada y luego hay alguna otra técnica también sí o sea se puede hacer también lo tradicional era hacerlo como con drones porque tú utilizas un drone como un colchón de fondo y metes soniditos así sueltos y digamos que así quedaba todo bastante disimulado y quedaba todo bastante bien y no no daba mucho problema pero hubo uno hace mucho un juego que se llamaba Ape Out que encontró una forma muy ingeniosa de hacer todo esto y es a través de la percusión la percusión de jazz y además free jazz que como que el free jazz te permite hacer muchas cosas y te permite digamos bueno pues ser más libre por si se llama free jazz y lo que hicieron era os lo pongo ya un poquito así de fondo claro el juego tú estás jugando eres un mono que se ha escapado de una jaula y tienes que ir pegando golpetazos y tienes que ir empujando y tienes que ir haciendo ese tipo de cosas entonces en función de lo que vaya ocurriendo si tienes más acción la percusión es más rápida suena más o si te escondes se atenúa un poquito si tienes una zona donde no hay muchos guardias de seguridad baja mucho y solamente tienes el ritmo básico de caja y charles es decir lo hicieron de una forma muy ingeniosa con unos recursos muy limitados y todo procedural es decir todo se va generando automáticamente como una especie de IA ahora que está tan de moda todo esto supone muchísimo trabajo muchísimos equipos coordinados porque los sonidos se convierten también en parte de las acciones de los juegos de contextualizan en fin tiene una importancia extraordinaria pues Dani Hernández gracias de corazón muchísimas gracias hasta luego muchas gracias la cafetera está en todas las plataformas de audio spotify ibox youtube twitch pero siempre nos encontrarás en radiocable.com barra escuchar bueno pues así nos marchamos gracias muchísimas gracias por permanecer a la escucha que tengáis un buen fin de semana que disfrutéis del calendario electoral no dejéis que nadie os arrastre al territorio de la desazón del desasosiego de la resignación intentad confrontarlo intentar intentar batallarlo aunque ya sabemos que no es fácil volvemos el el lunes aquí en la cafetera y ya daremos cuenta de los resultados electorales esto es la cafetera si lo estás escuchando no estás sola ¿te ha gustado el programa de hoy? invita tú a esta ronda de café haciéndote suscriptor de la cafetera radiocable.com barra mecenas las 6 en la glued no 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 Gracias.